Nos encontramos en el municipio de Lorica, en una finca que está muy pegada a este municipio que queda la ribera del río Sinú, donde hace unos aproximadamente casi 11 años llegamos aquí a esta finca a hacer una reforestación comercial. Ya hoy, 10 años después, casi 11 años, volvimos a llegar aquí para hacer unos entresaques. Esta es una finca que se inunda en la mayor parte del año, sufre por inundaciones. Aquí podemos ver que en la parte de abajo de los árboles se encuentra la marcación donde el agua siempre predomina. Ya estamos en esta temporada seca y vamos a comenzar a hacer todo lo que es el aprovechamiento forestal y vamos a hacer unas adecuaciones en la finca de drenaje para hacer un sistema silvopastorí y así de esa misma forma pues aprovechar en estos momentos todo lo que es los árboles de roble en un entresaque del cual vamos a hacer el 35% de la madera. Vamos a sacar los árboles que quedaron pequeños, vamos a sacar los árboles que quedaron bifurcados, vamos a comenzar a marcar los árboles que van a quedar con los que vamos a trabajar los sistemas silvopastoriles más adelante y poder ya trabajar de acuerdo a la vocación del suelo pues el tipo de pasto que abarcaremos aquí. Puede ser mombasa o puede ser una braquiaria, tendríamos que mirar en su momento. Entonces hacemos el aprovechamiento forestal en esta finca, el cual comienza a regir a partir de esta semana y así vamos abarcando todo lo que vamos a hacer.